Biología es un tema que es realmente que es fascinante, pero es un tema un poquito denso cuando uno no está familiarizado con todos los indicadores que se calculan en el tema de pruebas diagnósticas. Entonces yo voy a tratar pues de darles la menos teoría posible para más bien irles dando ejemplos y mostrándoles como en la práctica pues para qué nos puede servir esa cantidad de indicadores que se calculan en pruebas diagnósticas. Entonces yo no quiero que se angustien con eso porque son muchos conceptos. Ustedes saben que para mí lo más importante es que ustedes entiendan los conceptos y que estén en capacidad de interpretar resultados que uno necesita en la práctica profesional, interpretar los resultados para uno hacer los cálculos, pues para eso busca libros y entonces se encuentran las fórmulas, pero lo importante es que nosotros entendamos el por qué también de esas fórmulas, o sea, a qué se refiere y sobre todo a saber para qué sirve cada uno de esos aspectos que vamos a evaluar. Bueno, yo le quiero dar la bienvenida a la doctora Daniela Londoño Cañas, ella es una médica de la Universidad de Manizales que ha querido acompañarnos en algunos temas de epidemiología, simplemente los quiere repasar. Entonces voy a compartir la presentación. ¿Cómo les parece que cambiaron todo lo de web? Se ha estado como loca, ya no sé cómo se programan las clases, es una locura. Así que si les llega una invitación a un ensayo de trabajo de grado, eso no es de ustedes, porque fui a planificar una reunión y me aparecieron todas, así que yo no sé si se las mandé. Bueno, nos salimos un poquito de lo que venimos trabajando durante gran parte del semestre, que son los diseños epidemiológicos. ¿Por qué? Porque resulta que en este tema hay varias formas de uno hacer un estudio de prueba diagnóstica. La investigación sobre pruebas diagnósticas es fundamental para poder tomar decisiones clínicas sobre cuál es la conducta que se debe seguir en el diagnóstico de un paciente, pero se puede hacer con múltiples diseños. Algunos lo hacen con un estudio descriptivo, aunque no es lo común. Casi siempre los estudios de pruebas diagnósticas se hacen con estudios de diseños de corte transversal, pero ustedes también pueden de pronto encontrar un estudio de pruebas diagnósticas que lo hayan hecho como un estudio de cohorte o como un estudio de casos y controles, pero eso es menos común. Bueno, vamos a mirar primero que todo, hay algo con lo que sí nos tenemos que familiarizar y es con los sinónimos, porque resulta que cuando yo estoy hablando de pruebas diagnósticas, ahora vamos a ver que estoy hablando de dos tipos de pruebas, pero vamos a hablar primero de esta. Ustedes comúnmente, por ejemplo, nosotros en el país manejamos más la prueba de, perdón, el concepto de prueba de camisaje, pero en otros países, incluyendo países de habla hispana, pueden hablar de pruebas de cribaje, pueden hablar de pruebas de escrutinio y se refieren a lo mismo. De hecho, también se utiliza el screening, como todos los anglicismos que nosotros tenemos, se utiliza la palabra screening incluso en español. Entonces, estas palabras que nosotros tenemos acá son todas, ¿dónde está mi puntero? Son todas sinónimos, todo esto son sinónimos, nos referimos a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces necesitamos o realizar un diagnóstico precoz o confirmar un diagnóstico. Cuando nosotros nos referimos como al diagnóstico precoz o a identificar en un grupo de personas que son aparentemente sanas, entonces ahí es donde más utilizamos las pruebas tamis. Son como el primer acercamiento que nosotros realizamos. Y ya las pruebas que son diagnósticas, entonces nosotros, con una prueba que es confirmatoria, nosotros podemos dividir las personas en enfermas y sanas porque una prueba nos está confirmando ese diagnóstico. Es importante considerar el costo. Nosotros no podemos, por ejemplo, pensar que una persona posiblemente tenga una masa en el cerebro porque clínicamente, entonces, de una vamos a hacer una resonancia con la línea. Hay que pensar en el costo de las pruebas. Entonces, usualmente, no solamente pues por el costo, sino porque hay muchas pruebas tamis, muchas pruebas que de entrada pueden identificarnos cosas y orientar mejor las pruebas que siguen en los niveles respectivos dependiendo del hallazgo inicial. Vamos a ver algunos, vamos a ver primero como la diferenciación y después algunos ejemplos. Entonces, nosotros hablamos de, en total, o sea, todos son pruebas diagnósticas, pero en general podemos hablar de estas primeras que les estaba hablando, que son las de screener y cribaja, que son las pruebas tamis. Y vamos a hablar también de las pruebas diagnósticas que nos separan los grupos, que también se conocen como prueba de referencia, como gol estándar, como prueba de oro. Eso, dependiendo de donde uno esté leyendo, en la guía de práctica clínica o el artículo que uno esté leyendo, se puede encontrar diferentes sinónimos de eso. Entonces, como les decía, en las pruebas de tamis, nosotros estamos tomando de un grupo que aparentemente está sano para separar aquellas personas que probablemente estén enfermas de aquellas que probablemente están sanas. Es decir, estamos haciendo una aproximación presuntiva a través de una prueba de algo que no se ha identificado antes. Y las pruebas diagnósticas, entonces, sí nos dividen el grupo en enfermos y sanos. Por lo tanto, nos volvemos a encontrar con nuestra famosa tablita de 2x2. Ahora no les voy a explicar lo del símbolo de la tablita, solamente es para que sepamos que las pruebas de tamis, ustedes se las van a encontrar acá en el sentido horizontal. O sea, que yo tengo una prueba tamis y tengo unas personas a quienes esas pruebas les da positiva y tengo unas personas a quienes esa prueba les da negativa. Y por otro lado, tengo una prueba de referencia o una prueba gol estándar, que es la que definitivamente me está diagnosticando una enfermedad o una condición. Y entonces, ya ahí sí nos separa dos grupos, los grupos de enfermos y el grupo sanos. Vamos a ver entonces, esto es una ecografía de mamá. Si nosotros nos ponemos a pensar en una señora que tiene 45 años y resulta que ella llega con la historia de que se siente una bolita y ustedes le detectan que realmente la señora tiene un nódulo, con la edad que la señora tiene probablemente no piensen primero en hacer una ecografía. Pero si les llega una jovencita de 23 o de 24 años con la misma historia, ustedes lo más probable es que van a pensar más en un quiste que en una masa, que en una neoplasia. Aunque ustedes saben que también puede dar cáncer a esas edades. Pero en general ustedes van a pensar más en otra cosa. Así que es probable que de entrada pidan una ecografía a ver si realmente hay una zona quística única que es importante estudiar o simplemente es una enfermedad fibroquística. Pero ¿qué pasa? Que ustedes desean seguir con el diagnóstico, desean seguir con esos niveles de diagnóstico. Entonces van a pedir una mamografía. La mamografía uno la puede ver de dos maneras. De hecho, cuando uno lee sobre la mamografía, dice en muchos trabajos, dice es el estándar, es el estándar de oro para el diagnóstico del CEA de mama. Por lo menos no para el diagnóstico del CEA de mama, me disculpo, sino para la identificación de lesiones que pueden coincidir con cáncer. Entonces, ustedes hacen una mamografía que obviamente, si yo comparo la ecografía con respecto a la mamografía, obviamente va a ser mucho mejor la mamografía que la ecografía. Pero, como les decía, hay niveles diagnósticos. Yo tengo una señora con una mamografía con un Virat 3 o con Virat 4, esa señora probablemente, la del 3 probablemente, pero la del 4, esa señora se va para biopsia. Entonces, siempre tenemos unos niveles diagnósticos. Obviamente hay que considerar la parte clínica. Si en la parte clínica nosotros de entrada ya estamos viendo muchas cosas, o sea, ya estamos viendo no solamente que hay un nódulo, sino que la mujer ha disminuido de peso, está pálida, está anémica, ustedes le encuentran ganglios por todas partes, pues obviamente no, vamos a empezar por lo más sencillo, nos vamos a ir derecho a donde es. Entonces, hay que mirar en qué momento del diagnóstico, obviamente corroborándolo con la anamnesis y con el examen. Lo mismo pasa con la citología. Yo tengo, la citología es una prueba también, porque ustedes tienen a las mujeres que probablemente están sanas, que se les hace una citología de control para identificar si probablemente pueden tener alguna anormalidad. Puede ser una citología normal, pero dentro de esos niveles también tenemos la citología con colposcopia. Es mejor la citología a través de la colposcopia, pues porque está dirigida, está viendo, el ginecólogo está viendo de pronto alguna alteración en el cuello, que la citología, pues común y corriente, pero eso depende como de los recursos que tenga cada región. Pero cuando ya se sospecha algo por los resultados de la citología, sea la sencillita o sea por colposcopia, entonces esa prueba diagnóstica, ese estándar de oro ya es la biopsia. Ya vamos a la biopsia, si con el examen histológico nos va a confirmar si hay una lesión neoplásica o no. En los recién nacidos, ustedes saben que se hace tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal se hace para enfermedades metabólicas. Una de las enfermedades que es más frecuente y que es más necesario identificar en los recién nacidos es el hipotiroidismo neonatal. Entonces ustedes hacen la prueba de tamizaje. La prueba de tamizaje para el hipotiroidismo neonatal es la TSH, pero ustedes de entrada no van a pedir un perfil tiroideo completo a un recién nacido. Yo ya les decía ahora, uno, por la probabilidad de que realmente ese recién nacido tenga un hipotiroidismo neonatal. Dos, por los costos, porque es que no nos podemos meter de una sin tener idea siquiera que hace a un acercamiento en el diagnóstico. Entonces, tomamos la TSH y ya dependiendo de los resultados de la TSH, entonces se toma una conducta. Ya en ese caso, lo que nos va a determinar si ese niño realmente tiene o no un hipotiroidismo neonatal es hacerle entonces una T4 libre y obviamente dentro de los tiempos que están especificados, porque el niño inicialmente puede tener valores que son de la mamá, entonces hay que considerar pues ya cómo se hace el diagnóstico, cómo es el algoritmo diagnóstico para poder llegar al diagnóstico de hipotiroidismo neonatal. Entonces, fíjense lo que yo tengo abajo. Estos son como coladores, ¿cierto? Como los coladores que tenemos en las cocinas. Si nosotros nos fijamos en estos coladores, vemos que hay unos que tienen unos orificios muy grandes, hay unos orificios más pequeños, este tiene unos orificios, claro que ustedes lo ven más chiquito que yo, unos orificios más pequeños y este sí tiene unas cositas chiquiticas, chiquiticas. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto, como el, acuérdense que el colador es un tamiz, estos tamizes entonces, algunos dejan pasar mucho y algunos dejan pasar poco. Así que, por ejemplo, este que es el extremo, si nosotros estuviéramos haciendo una prueba tamiz, nos estaría dejando mucho arriba, nos estaría clasificando como enfermos a muchos que no lo son. Mientras que este tamiz nos estaría dejando pasar demasiado, probablemente nos estaría dejando pasar muchos enfermos y arriba se nos quedan poquitos. Este, por ejemplo, ya es intermedio, entonces deja pasar unos, deja pasar no. Eso sería como lo ideal de las pruebas diagnósticas, que nos identificaran la mayor parte de los enfermos y, obviamente, nos descartaran a los otros que son sanos, no los descartaran de enfermedad. Eso es lo ideal. A eso es lo que se dedican las pruebas diagnósticas. Las pruebas tamiz entonces se validan cuando uno ve validación de la prueba para tal cosa. Entonces se validan es para ver qué tan fuertes son unas pruebas con respecto al gol estándar. De hecho, las pruebas que definitivamente son gol estándar van cambiando con el tiempo. Hace muchos, muchos años el gol estándar para la tuberculosis era una radiografía de tórax. Punto. Era la radiografía y el resultado del esputo. No más. Después la cosa fue aumentando. Entonces ya no bastaba con un esputo. Ya había que hacer un cultivo de esputo. Y así, entonces, con el tiempo los gol estándar van cambiando. Así que eso también tenemos que tener en cuenta. Por eso nosotros tenemos que vivir actualizados con respecto a las pruebas diagnósticas. Nosotros aprendemos una cosa cuando estamos en el pregrado. Salimos, algunos se dedican a la parte de medicina general, otros se especializan. Pero no importa lo que estén haciendo. Ustedes siempre necesitarán estar actualizados en los algoritmos diagnósticos. ¿En dónde encuentro eso yo? En las guías de práctica clínica. Si las guías de práctica clínica no tengo la información suficiente que yo quiero, entonces ya me voy a buscar estudios. ¿Por dónde arranco? Por los que tienen mayor evidencia. Por los metanálisis, por las revisiones. Entonces, ese es como el proceso. Lo importante es que siempre sepamos cuál es la mejor prueba para este paciente, tanto para el diagnóstico inicial como para el diagnóstico confirmatorio. Nosotros podemos hablar de tipos, de muchos tipos de pruebas. Hay unas pruebas que son cualitativas y hay unas pruebas que son cuantitativas. Entonces, las cualitativas que hacen Doña Mora y Doña Trufa a Dios. Ya vinieron aquí las señoritas perras a molestar. Entonces, ¿qué nos hacen las pruebas cualitativas? Nos clasifican igual. Acuérdense de la tablita 2x2. Yo en la tablita 2x2 solamente tengo enfermo y sano. O sea, la cualitativa es la que nos dice sí o no. Punto. Eso es cualitativa. En cambio, tengo algunas que son cuantitativas. Dentro de las cuantitativas, algunos, por ejemplo, consideran los rangos. Otros consideran simplemente cuál es el nivel. Yo puedo tener, vamos a ver estos ejemplos más bien. Acá tenemos unas enfermedades que son metabólicas y entonces tenemos acá deficiencia de biotinidasa. La actividad de biotinidasa, entonces, lo primero que se hace es una prueba cualitativa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esa prueba cualitativa? Si hay actividad de la biotinidasa o no. Si no la hay, entonces, hay que pasar a medirla en suero. Hay que pasar a ver cuántos son los niveles plasmáticos entonces de esta enzima. Lo mismo pasa en la hiperplasia suprarenal congénita. También tenemos como unos niveles diagnósticos. Lo primero que se hace es la 17-hidroxiprogesterona y dependiendo del peso del niño existen unos niveles. Entonces, uno dice rango de tal a tal dependiendo de tal peso, entonces, definitivamente puede o no puede tener. Cuando eso se tiene, fíjense que uno podría decir aquí es medio cuantitativa, sí, claro que es cuantitativa porque está con rangos, pero hay una que es todavía más y es que se hace la cuantificación plasmática de la 17-hidroxiprogesterona. Entonces, cuando se encuentran niveles alterados se pasa a mirar realmente cuánto hay. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en todo lo que conocemos hasta ahora siempre se mide en indicador. ¿Cuáles son los indicadores más sencillos que nosotros aprendimos a conocer? La incidencia, los casos nuevos, la prevalencia, los casos existentes y la mortalidad. Estos fueron los primeros indicadores que nosotros conocimos, pero a medida que fuimos aprendiendo método epidemiológico aprendimos también a conocer otras formas de medición en epidemiología. Cuando nosotros aprendimos a manejar la tabla de dos por dos y aprendimos a calcular medidas de asociación dependiendo si era un diseño de corte transversal o un cohorte, etcétera, entonces estábamos aprendiendo medición en epidemiología. Aquí, como les decía, por eso no quiero que se me angustien porque hay muchas cosas nuevas, pero aquí lo importante es para qué nos van a servir. Entonces, primero que todo vamos a ver en la mayor parte de los textos cuando yo estoy buscando la validez de las pruebas diagnósticas, entonces los indicadores que me indican cuál es la validez de la prueba diagnóstica son la sensibilidad, la especificidad, los cocientes de probabilidad y en algunos casos el índice de Jouder, pero ese sí es como más rarito. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver estos tres. Ya cuando lo mismo que nos ha pasado con la lectura crítica de artículos, cuando de pronto ya nos encontramos con una prueba rara, nosotros vamos y miramos qué es eso y siempre nos terminamos dando cuenta que es parecido a las demás, pero simplemente aplicado a otro tipo de variable, eso es todo. ¿Qué más podemos encontrar nosotros? Hay artículos que les hablan o hay guías de práctica clínica que les hablan del desempeño de las pruebas diagnósticas, hablan algunos de desempeño, otros hablan de seguridad de las pruebas diagnósticas, casi siempre hablan de seguridad y cómo se mide la seguridad de las pruebas diagnósticas a través de los valores predictivos, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, sin embargo, ayer, primera vez, me encontré un artículo donde hablaba, un artículo de una revista de radiología, del cual saqué un ejemplo que ahora les voy a mostrar y ellos hablaban de validez, no solamente de la sensibilidad, la sensibilidad de los cocientes, sino de los valores predictivos y a mí eso me sorprendió porque los textos todos dicen que la validez está dada por estas primeras y ya les voy a explicar por qué. Por último, entonces, no por último, no por último, por aquí, tenemos la exactitud, este es mucho más fácil, estos son cosas que recientemente se están viniendo, cuando yo estudié solamente nos enseñaban sensibilidad, especificidad, valores predictivos, no más, después pasando el tiempo, ya cuando hice epidemiología y todo eso, ya me encontré con los cocientes de probabilidad, en cambio, con la exactitud me encontré más recientemente, o sea que a partir de la misma tabla de dos por dos se pueden calcular muchos indicadores, ¿qué es lo que nos dice la exactitud? Simplemente, ¿qué porcentaje de pacientes han sido correctamente diagnosticados por esta prueba con respecto a la prueba de referencia? Entonces, hay una prueba tamiz, hay una prueba de referencia, ¿qué proporción de pacientes a quienes se les hizo simplemente un coprológico han sido correctamente diagnosticados cuando se está comparando ese coprológico con la concentración en formolécter, que sería como la prueba que le sigue al coprológico, es una prueba mejor que el coprológico simplemente, ¿qué porcentaje de pacientes son correctamente diagnosticados? También podemos medir la prevalencia, a partir de los estudios de pruebas diagnósticas se puede medir la prevalencia y otra cosa que permiten también es la concordancia, la concordancia se hace cuando ya no estamos trabajando con pruebas que son objetivas, no estamos trabajando con glicemia, no estamos trabajando con a ver, con los niveles que tiene con las categorías del Virats, no, estamos trabajando concordancia es concordancia entre observadores, si nosotros tenemos dos radiólogos, de pronto un radiólogo nos informa una cosa y el otro radiólogo nos informa lo mismo o de pronto nos informa algo más o algo menos que lo que dijo el primero, tenemos dos cardiólogos o tenemos un cardiólogo y tenemos el médico que está en urgencias y solicita la valoración del cardiólogo, el médico de urgencias escucha un soplo, el cardiólogo viene y dice si efectivamente es un soplo y lo que está pasando es que o todo lo contrario, dice no, ahí no hay nada, eso es una cosa funcional, ahí no hay nada, entonces la concordancia es para aquellas cosas, signos clínicos, imágenes, para los cuales no tenemos una forma como de cogerlos y desmenuzarlos, que no tenemos objetivos, entonces se calcula el índice de capa, el índice de capa también se hace cuando tenemos variables que son dicotómicas, es decir, que la podemos meter en una tablita de dos por dos, sí y no, índice de capa, y ya la correlación, nosotros ya vimos correlación, es cuando tratamos de buscar la relación entre dos variables que son cuantitas, vamos a empezar a ver cada una de estas cosas, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿cómo vamos hasta aquí? Bueno, si hay silencio estamos bien o no entendemos nada, vamos a ver la utilidad de las pruebas diagnósticas, yo les podría hablar muchas cosas de la utilidad de las pruebas diagnósticas, ay Dios, esto se me va a apagar, pero lo que yo me quiero referir acá es en qué momento es que son útiles y por qué es importante entonces que nosotros sepamos manejar los indicadores. aquí tenemos un gráfico que ya les voy a explicar bien detalladamente, pero aquí tenemos un grafiquito que nos está hablando de la, básicamente, de la incertidumbre que nosotros tenemos frente al diagnóstico de los pacientes, entonces cuando un paciente llega, de entrada del paciente llega, la incertidumbre es total, porque ni siquiera sabemos por qué está consultando, no sabemos qué tiene, no tenemos idea, pero esa incertidumbre obviamente va disminuyendo a medida que nosotros vamos progresando primero, obviamente, en toda la parte que es clínica y vamos progresando y a ver si necesitamos llegar entonces a qué tipo de prueba. Entonces, las cosas les digo que se conoce, o sea, se estima que más o menos el 70% de los problemas se pueden diagnosticar únicamente con una buena, eso ya es mucho. Entonces, nos queda ya una proporción de problemas en los cuales necesitamos ayudas diagnósticas. Lo otro que quiero que veamos acá, entonces, es que estamos hablando de un umbral diagnóstico y de un umbral terapéutico. Un paciente llega, entonces, el paciente se le hace la historia clínica, se le hace un examen físico y ustedes hacen una impresión diagnóstica. Esa impresión diagnóstica puede ser tan tajante que ustedes pasan derecho a la terapia, o sea, ustedes no pasan por aquí, ustedes no tienen dudas con respecto a lo que está pasando. Llega un paciente con un dolor abdominal, con historia de dolor abdominal y cuando ustedes lo examinan ya encuentran ese abdomen como natal. O sea, ese paciente va para cirugía, o sea, que la conducta está decidida. Obviamente, ustedes van a hacer algunas pruebas previas, pero ustedes ya tienen la seguridad de que ese paciente va para cirugía con las pruebas que se le van a hacer. Ahora, qué también puede pasar que ustedes les llegan a otro paciente, ustedes hacen una primera hipótesis, pero cuando ya examinan más a fondo el paciente, ya miran antecedentes, lo vuelven a examinar, la descarta. Eso pasa. Ahora, también, qué puede pasar. Resulta que nosotros tenemos una impresión diagnóstica acá, pero nos falta la certeza, no podemos pasar a la terapia porque no estamos seguros de que tiene un paciente. Entonces, tenemos una o varias impresiones diagnósticas y decimos, ahorita, ¿qué hacemos? Aquí está, entonces, esa zona de incertidumbre. Aquí es donde son más útiles las pruebas. Vamos a ver esto más desbaratadito. Tenemos, entonces, evaluación clínica en amnesis, examen físico, una hipótesis diagnóstica. Ese es nuestro primer escenario. Cuando tenemos una hipótesis diagnóstica, entonces, hablamos de una probabilidad pretexta, la probabilidad de que realmente haya, estamos frente a una enfermedad, tenemos ese primer escenario. Ahora, ¿qué puede pasar? Que no se supere ese umbral diagnóstico, este primero que vimos ahorita. Oh, Dios. Que no se supere este umbral. ¿Por qué no se supere el umbral? Porque lo que les dije, porque se rechaza la hipótesis que se planteó inicialmente y se descarta el diagnóstico. Esto casi siempre lo logra la clínica cuando dicen, no, no es eso. Y cuando uno no puede, pues entonces los otros le ayudan o se llama al especialista. Entonces, no pasa. Ese es el primero. Entonces, rechazamos esa hipótesis diagnóstica inicial y vamos a buscar otro diagnóstico porque ese primero que pensamos no era. Segundo escenario. Entonces, esa probabilidad pre-test supera el umbral de estudio y pasa derecho al umbral terapéutico. El ejemplo que les di ahorita. Entonces, obviamente, no se pasa. O, por ejemplo, ustedes les llega un paciente a urgencia y el paciente, la mamá dice, el niño estaba respirando muy mal, respirando muy mal, de pronto se puso azul, pero es que estábamos comiendo cuando se pasa. Entonces, ustedes ahí mismo piensan, un cuerpo extraño, el umbral va derecho porque ustedes tienen que o intubarlo o buscarle que tienen, pero tienen que despejar la vía aérea. Entonces, pasaron derecho. Ahora, tenemos entonces un tercer escenario. Ese tercer escenario que yo, como ya les mencioné, es el de la incertidumbre. Donde estamos entre el umbral diagnóstico y el terapéutico y necesitamos pruebas para poder o aceptar la primera hipótesis o rechazarla. Estamos en una zona de incertidumbre y aquí es donde las pruebas diagnósticas tienen su mayor utilidad. Bueno, vamos a empezar entonces con los indicadores. Miremos primero que todo los de validez. Ah, ya les mostré. Venga, yo les he hablado de validez todo el semestre. Yo quiero que ustedes me digan en sus palabras qué entienden ustedes por validez. Una frase cortita. ¿Qué entienden ustedes por validez? Chicos, no todos al tiempo. A ver, ¿quién tienden por validez? Porque esto hemos hablado todo el semestre. me voy a arrancar. No voy a arrancar, Ay, perdón, ay, perdón, espérense, yo voy a ver qué es lo que va a cerrar este perrito. Espérense un momentito. ¿Ustedes quién están aquí? ¿Qué? 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 bueno chicos, entonces ¿qué era lo que me estabas diciendo? ¿Quién me estaba hablando? Yo entendería como validez como que está entre el rango de lo que uno acepta o sea, mide lo que dice medir mide lo que dice la realidad entonces, ¿qué digo yo que una cosa es válida? cuando realmente los resultados me miden lo que ocurre en la realidad demostrar veracidad, que muy bien entonces, eso es de verdad eso es validez, y esa misma definición es, sirve para todo sirve cuando hablamos de sesgo sirve para todo, que mida lo que tiene que medir, punto entonces ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se mide la validez de las pruebas? pues obviamente, comparando una prueba tamiz con el gol estándar, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, ¿qué tanto se está acercando esa prueba tamiz al valor verdadero de la enfermedad que se logra a través del gol estándar entonces ¿cómo lo medimos? ¿con qué indicadores? con los de sensibilidad, especificidad y los cocientes de probabilidad ahora, ¿qué pasa? vamos a lo más básico la sensibilidad y la especificidad son características intrínsecas de una prueba diagnóstica ¿qué significa eso? supongamos vamos a poner como dos escenarios supongamos que ustedes son los médicos que están están en un comité y tienen que decidir la compra de cierto equipo o de cierta prueba para su hospital para su IPS entonces obviamente ustedes van a discutir cuál es la mejor prueba ustedes van a tener montones de laboratorios y de cosas ofreciéndoles cosas distintas ahí es donde ustedes van a decir cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad en primer lugar en segundo lugar van a preguntar ¿cuáles son los cocientes de probabilidad? que ya vamos a ver que tiene un poco de nombres que también se conoce como verosimilitud etcétera ¿cuáles son los cocientes de probabilidad? ¿por qué? porque entonces ellas estas son características propias de la prueba o sea que se logran es cuando se validan cuando se hacen los estudios iniciales para validarlas frente a un gol estándar y nos dicen realmente qué tantos enfermos pueden identificar y qué tantos sanos pueden descartar y los cocientes de probabilidad nos dicen supongamos que tenemos varias pruebas tenemos cuatro pruebas que tienen la misma sensibilidad de especificidad son súper parecidas entonces echamos mano de los cocientes de probabilidad porque el cociente de probabilidad combina la sensibilidad con la especificidad y me da un valor un valor que me dice cuál de las pruebas es mejor entonces hay de esas cuatro pruebas que me ofrecieron hay uno que tiene un cociente de 7 otro tiene un cociente de 15 otro tiene uno de 3 otro tiene uno de 20 me quedo con la de 20 punto porque a pesar de que tengan sensibilidad y especificidad similares las cuatro el cociente de probabilidad me está haciendo otro tipo de relaciones y me dice entre todas cuál es la mejor esta es una de las cosas que yo les decía que para mí fue nueva que la aprendí mucho tiempo después incluso de aprender epidemiología la aprendí mucho tiempo después y a mí me parece que es fundamental porque ayuda a la toma de decisiones ahora no nos pongamos en el escenario de que somos nosotros los que tenemos que comprar pruebas somos los que tenemos que pedir las pruebas a los pacientes o sea que también tenemos que saber cuál es la mejor prueba así que esto no es algo por eso les dije primero el ejemplo de ustedes tienen que comprar pero es que el clínico tiene que conocer cuáles son las mejores pruebas primero que todo por qué validez tienen esas pruebas entonces uno tiene que saber porque ustedes así como hablábamos en el metanálisis que todos los días hay más y más y más publicaciones esto es un negocio para mucha gente así que todos los días hay más y más y más pruebas diagnósticas y ustedes tienen que saberlas seleccionar y no se seleccionan por el costo hay una cosa que no les va a tocar a ustedes y agradezcan que no les va a tocar a los residentes y les toca que se llama economía de la salud y es donde uno hace estudios para evaluar como muchas cosas pero entre otras cosas por ejemplo uno evalúa el costo-beneficio evalúa el costo-efectividad entonces para saber con qué pruebas se tiene que quedar uno pero uno como clínico tiene que conocer estos resultados ahora si volvemos entonces a nuestra tablita y la vamos a ver más detalladamente en primer lugar nosotros dijimos la prueba tamil la vamos a ver en sentido horizontal la prueba diagnóstica que es la que nos dice si hay enfermedad o no la descarta la vamos a ver en sentido vertical cuando nosotros tenemos una prueba tamil vamos a hacer una muy sencilla vamos a hacer el ejemplo con la citología vaginal entonces tenemos una citología vaginal y acá tenemos una biopsia que es la que nos va a confirmar a través del diagnóstico histológico si realmente hay algo malo o no ¿qué pasa con la citología? entonces tenemos que algunas señoras que son todas estas les va a aparecer la citología con alguna normalidad entonces tenemos todas estas señoras o tenemos algunas señoras a quien la citología no hay limpiecita le sale totalmente negativa no hay inflamación no hay nada entonces le sale negativa pero ¿qué pasa entre esos grupos? miremos primero en el que nos sale que hay alguna normalidad que tiene que requiere seguir con un estudio que será entonces o una biopsia a través de la colposcopia etc. entonces ¿qué tenemos acá? que algunas de estas señores que la prueba tamil es decir la citología le había dado positiva la biopsia también le dio positiva esos son los verdaderos positivos pero también tenemos algunas señoras que siendo positiva la citología con anormalidades todo lo demás dio negativo es decir hubo falsos positivos ¿qué es lo ideal? que nosotros tengamos muchos verdaderos positivos ¿por qué? porque vemos a contraparte vemos aquellas señoras a quienes la citología les salió normal entonces tenemos algunas que son falsas negativas porque es que la citología dijo que no tenían absolutamente nada pero resulta que esas señoras ¿cómo hace uno para saber si en ese momento no? porque esto se logra a través de estudios pero en el estudio ¿eso qué significa? que entonces va a poder validar ese estudio que se llama prueba tamiz entonces en la biopsia a las señoras se les encontró que efectivamente estaban enfermas pero la citología les dio negativo entonces y obviamente vamos a encontrar algunos que son verdaderamente negativos o sea además de que están sanos la prueba tamiz le dio negativo esta es la tablita de 2x2 de las pruebas tamiz y vamos a mirar entonces qué vamos a calcular con ello en primer lugar el primer indicador de validez la sensibilidad yo lo tengo aquí señalado con azulito ¿qué es la sensibilidad? es la probabilidad entonces de una prueba positiva entre los pacientes que tienen enfermedad o sea es el porcentaje de verdaderos positivos entre todos los que están enfermos es decir todos los que tienen el gol estándar positivo entonces esta esta es como la parte como mecánica yo simplemente estoy mirando que este es el numerador y que este es el denominador en otras palabras ¿qué quiere decir esto? la capacidad que tiene la prueba para detectar entonces enfermos evitando falsos negativos o sea que queremos que haya muchos falsos positivos me perdón muchos verdaderos positivos si nosotros tenemos muchos aquí obviamente ese porcentaje nos va a dar mucho más bueno esto es lo que les acabo de decir es el porcentaje entonces de verdaderos positivos ahora utilidad práctica un test altamente sensible presenta una alta probabilidad de detectarlos vamos a otro indicador de validez la especificidad miramos primero nuestra tablita identificamos que la especificidad está por aquí por el lado de los sanos ahora ¿qué es lo que nos hace la especificidad? nos está calculando el porcentaje de verdaderos negativos o sea aquellos que además de estar sanos la prueba les dio negativa entre todos los que están sanos por lo tanto es la capacidad que tiene de descartar a los sanos es decir de decir mire ustedes realmente están sanos evitando los falsos positivos entonces un test altamente específico presenta la probabilidad de que un sujeto sano sea clasificado como sano es decir que sea clasificado adecuadamente que si yo no tengo nada pues que la prueba mide negativa entonces es que tiene la especificidad alta otro indicador de de validez entonces yo les decía que este nos combina los resultados de sensibilidad y especificidad y tiene un resto de sinónimos nosotros podemos conocerlo ustedes lo pueden encontrar de entrada ustedes buscan LH o LHR que es el Lighting Hood Radio o en español sino que este también lo encontramos en español se puede llamar razón de verosimilitudes razón de probabilidades o cociente de probabilidad ¿cuáles son los más frecuentes? diría yo es más frecuente que un encuentro que habla de estudios de verosimilitud o directamente pero casi siempre uno lo encuentra como verosimilitud sin embargo uno de los ejemplos que les traigo habla de cociente de probabilidad bueno yo les decía cuando les presenté la validez que la importancia de este indicador es que cada prueba va a tenerlo puede ser positivo puede ser negativo ya vamos a ver y lo que nos dice es que lo que nos permite perdón es comparar entre pruebas el que lo tenga más alto hablando del positivo obviamente es la mejor prueba entre todas las que me están ofreciendo bueno ya les había dicho simplemente que combina los valores y que puede ser positivo y negativo este es el primero que esta es la razón de probabilidades entonces una prueba positiva ellos combinan la sensibilidad con la especificidad esto que está acá es lo mismo que dice acá y es entonces la relación entre los verdaderos positivos y los falsos positivos describe entonces qué tan probable es tener la enfermedad con relación a no tenerla teniendo obviamente un test positivo por ejemplo una razón de probabilidades de 8 de una prueba diagnóstica positiva indica que la prueba tiene 8 veces la probabilidad de resultar positiva entre los enfermos con relación a tener una prueba positiva estando sano obviamente yo sé que ustedes hay una cosa que les preocupa y es que las interpretaciones pues así como textuales lo importante es que entendamos el concepto ahorita con el ejemplo lo van a entender y tenemos entonces la que es de la prueba negativa de una vez les advierto casi siempre ustedes cuando se encuentran en la guía de práctica clínica o en los estudios estos valores casi siempre se van a encontrar la interpretación de la prueba positiva porque obviamente a todo el mundo le da más trabajo interpretar la prueba negativa entonces le dan como más importancia no significa que la otra no sirva porque vamos a ver que las dos son importantes pero casi siempre uno lo que encuentra es que se refieren a la prueba positiva la prueba negativa mire que nos voltea la otra arriba estaba sensibilidad abajo no menos especificidad aquí es al contrario entonces aquí es cuando el test es negativo cuál es la probabilidad de no tener la enfermedad con relación a tenerla o sea que fíjense que es como parecido como la como la interpretación que nosotros hacemos de las medidas de asociación bueno ahora en clínica vamos a ver una tablita pero vamos a ver como lo más general cuando la prueba positiva cuando el LR entonces es mayor a 10 uno puede afirmar con gran probabilidad que si es positivo se confirma la enfermedad o se confirma el dano cuando es menor a punto 1 y eso lo vamos a encontrar en la prueba negativa niega la existencia de la enfermedad o sea cuando es menor a punto 1 la sana no se descarta y si es igual a 1 no hay nada porque acuérdense que esto es una relación si yo estoy tengo una cosa en el numerador y tengo otra cosa en el denominador y eso me da 1 significa que lo que tengo en el numerador es igual al denominador o sea que ahí no hay nada no se puede concluir absolutamente nada esta tablita lo que les está el resumen anterior está en esta tabla entonces aquí nos dice el laide curretio positivo de la prueba positiva entonces nos da 10 la utilidad es mucha porque realmente nos está confirmando la enfermedad y usualmente cuando da tan alto se relaciona con 1 negativo que es menor a 1 entonces menor perdón a punto 1 entonces este es es muy bueno ahora que uno dice venga pero es que yo que me voy a acordar cuando es entre 5 y 10 entre 2 y 5 y entre menos de 2 no lo aprendan punto que es lo único que se tienen que aprender nos interesa nos interesa que cuando es mayor a 10 entonces podemos afirmar que la prueba diagnóstica confirma la enfermedad cuando es menor a punto 1 niega la presencia de enfermedad eso es todo lo que nos tenemos que aprender lo demás si no lo encontramos en alguna parte nos vamos y lo buscamos ah que es que yo tengo que tomar una decisión mire si es otro valor no tome la decisión porque no le va a servir le va a servir cuando sea mayor a 10 entonces 10 o mayor a 10 y vamos a ver en los ejemplos que yo les traigo que en casi todos nos damos de 10 bueno ¿qué características tienen los indicadores que hemos visto? ay perdón mire ustedes saben que yo nunca contesto el teléfono pero me ha timbrado el teléfono por lo menos 10 veces y me da susto que sea una emergencia voy entonces característica de los indicadores de validez no se dejan afectar por la prevalencia ahorita vamos a ver un ejemplo con eso eso es importantísimo porque ¿qué pasa cuando si se dejara por ejemplo si la sensibilidad si la especificidad o si las razones de los cocientes de probabilidad o la verosimilitud se dejara afectar por la prevalencia que si nosotros tenemos una comunidad donde es muy frecuente una enfermedad entonces vamos a identificar en cambio si es muy rara no vamos a identificar o sea que esa prueba no serviría para nada esa es una característica de la validez por eso es que les digo que yo me sorprendí ese artículo donde me encontré que los valores predictivos ellos los clasifican como validez a mí me sorprendió mucho porque es que no porque validez es que no se deje afectar por la frecuencia de una enfermedad esa es una característica no solamente del LHR sino de la sensibilidad de la especificidad lo otro es que es obviamente no solamente útil en variables dicotómicas o sea no solamente cuando tenemos la tablita de 2x2 sino que también sirve para variables ordinales cuando tenemos por ejemplo leve, moderada o severa que ya no es la variable nominal de la tablita sí o no sí o no sino que tenemos como varios niveles entonces también es útil lo que pasa es que el análisis es distinto no lo traje no lo traje porque yo creo que es una información que es mucha información nueva entonces por eso no les quise traer cómo es el análisis cuando ya no son variables dicotómicas sino cuando ya son variables que tienen más valores se hacen otros procedimientos siempre estoy tratando de no decirles y los quiero decir porque no los voy a decir porque no los quiero en realidad entonces acá bueno lo otro lo otro es que ya les dije que la mayor utilidad es que podemos comparar entre pruebas y por lo tanto nos permite alejarnos de la incertidumbre bueno más indicadores llevamos tres llevamos validez entonces llevamos sensibilidad especificidad y razones de verosimilitud o cocientes de probabilidad o la edificio ahorita vamos para el desempeño yo les decía en algunas partes por ejemplo ustedes pueden encontrar en las vías de práctica clínica o en estudios les hablan de desempeño más frecuente en Colombia que ustedes les hablen de seguridad entonces ¿cuáles son los indicadores de desempeño o de seguridad? son los valores predictivos ¿por qué? porque es que lo que nos interesa a nosotros es ¿con qué seguridad? el test que estamos haciendo la prueba también nos va a predecir la presencia o la ausencia de la enfermedad una cosa como les decía es lo que es propio de la prueba es que cuando esa prueba se ensayó y se probó encontraron que tenía estos valores en validez lo otro es venga ¿qué tan útil va a ser esto para mí en la clínica? si yo tengo una citología positiva la señora va a llegar súper asustada entonces va a decir miren miren lo que pasó o resulta que se hizo una mamografía y le apareció una clasificación por allá tres venga miren lo que tengo está muriendo de susto ahí es donde nosotros debemos conocer los valores predictivos ¿de dónde lo ve uno? en las vías de práctica clínica ustedes van a encontrar usualmente los valores predictivos de las diferentes pruebas entonces porque es lo que nos da la seguridad por eso es que se llama más que todo seguridad de hablar con los pacientes y decirles de acuerdo a este resultado usted tiene tal porcentaje de estar probablemente enfermo valor predictivo positivo o tiene tal porcentaje de que probablemente esté sano valor predictivo negativo bueno cuando nosotros pensamos de dónde sale el valor predictivo negativo entonces aquí vemos en la tablita que está en está en sentido horizontal y qué es lo que tenemos nosotros entonces tenemos entre todos los que la prueba también le dio positiva cuántos o sea qué porcentaje tenemos de verdaderos positivos esto también tiene pues varias formas como de llamarlo ese llamado valor predictivo positivo o valor diagnóstico pues del test positivo y es la capacidad entonces de darle a los pacientes un resultado positivo diciéndoles cuál es la seguridad de que ese resultado pueda ser positivo porque claro ustedes la familia mientras salen los otros exámenes la familia quiere saber algo entonces ustedes le tienen que decir de entrada no mire el valor predictivo de esta prueba no es muy alto por eso lo tengo que confirmar no sé o le pueden decir lo contrario esta prueba tiene la capacidad de predecir en un 90% de la enfermedad pero tenemos un 10% de incertidumbre que no sabemos si puede ser la prueba diagnóstica puede ser negativa así que vamos a continuar en el proceso y vamos a hacer la prueba diagnóstica entonces ¿qué es? es un estimativo de la probabilidad de estar enfermo cuando el test es positivo el valor predictivo negativo lo vemos aquí en este sentido pero entonces el numerador no es ese el numerador son los verdaderos negativos porque es ¿cuántos verdaderos negativos tenemos entre todos aquellos a los cuales la prueba también les dio negativo? entonces acá también obviamente tiene gran importancia para el síndico porque uno puede pensar no pues es que los dos van de la mano muchas veces sí pero a veces no entonces es una probabilidad de estar sano cuando el test sea negativo por eso uno tiene que conocer eso para poder orientar a los pacientes ¿qué más nos puede calcular este tipo de prueba? pues la prevalencia esa sí es la más sencilla de todo ¿por qué? pues porque yo de la tabla de dos por dos y yo creo que no hice ninguna ningún ejemplo no creo que lo haya hecho pero de la tabla de dos por dos ¿cómo calculo yo la prevalencia? pues muy fácil yo tengo un número de personas que están metidos todos aquí tengo un total de personas pero tengo unas personas a quienes ese gol estándar esa prueba de referencia etcétera nos dio positivo o sea tengo tantos enfermos y esos tantos enfermos los divido por la población que tengo acá de estudio y eso simplemente nos da la prevalencia en enfermedad ahora ¿por qué nos interesa aquí la prevalencia? no es que este estudio lo hagamos para nosotros calcular una prevalencia no pero nos interesa la prevalencia por lo siguiente con respecto entonces a los indicadores ¿cómo los afecta la prevalencia? ya se los mencioné pero lo repito con los de la validez entonces la ventaja es que los indicadores de validez son independientes de la prevalencia así que no se van a dejar afectar por la prevalencia ¿qué desventaja tienen la sensibilidad y la especificidad? que no nos ayudan a tomar una decisión clínica ¿por qué? pues porque es que la sensibilidad y la especificidad son propias de esa prueba o sea ¿qué tanto me sirven? ¿qué tanto me están midiendo lo que realmente está ocurriendo? y en cambio los valores predictivos la ventaja que tienen ya vimos que podemos tomar decisiones clínicas más fácilmente podemos transmitir a los pacientes lo que puede estar ocurriendo de acuerdo así está qué porcentaje o sea qué probabilidad existe de que esté probablemente enfermo qué probabilidad existe que esté probablemente sano de acuerdo a los valores predictivos y eso es muy muy bueno ¿qué tienen de malo? que dependen de la prevalencia dependen de la frecuencia de la enfermedad en la población vamos a ver cuando hay una prevalencia baja de una enfermedad entonces claro pues el resultado negativo de la prueba pues obviamente nos va a dar seguridad de que no hay allí nada eso nos va a ayudar mucho pero en cambio el resultado positivo no nos permite confirmar el diagnóstico no nos permite ayudar a tomar las decisiones clínicas sobre las otras pruebas que tenemos que pedir y sobre la orientación que le tenemos que dar a los pacientes entonces ¿por qué? porque es que una prevalencia baja nos da como resultado un bajo valor de el valor predictivo vamos a ver este ejemplo que lo saqué de un artículo entonces dice en el diagnóstico se los va a leer textual pues porque esto lo saqué y bueno en el diagnóstico el VIH los test tienen una alta validez o sea tiene sensibilidad y sensibilidad aproximados de 99.5 son muy buenos entonces se aplica acuérdense que se pueden tomar unas pruebas iniciales y son las pruebas confirmatorias se aplica una prueba en una población entonces vamos mirando aquí si me interesa que se me concentren en las cifras para poder que vean los cambios tenemos una población de 2.800.000 habitantes primera primer escenario tenemos 6.000 pacientes VIH positivos por lo tanto entre estos 2.800.000 tenemos una prevalencia de 0.21% yo divido esto sobre la población entonces tengo una prevalencia de 0.21% y resulta que aquí tenemos la tablita de 2x2 encontramos que el test que se hizo inicialmente fue positivo en 19.940 mirenlo acá entonces tenemos test positivo test negativo test positivo en 19.940 ahora ¿qué pasa? que aquí tenemos nuevamente nuestra tablita entonces cuando se hacen los cálculos miren aquí tengo un poco de cálculos pero no me interesan todos esos voy a cambiar de aquí sí necesito cambiar de puntero entonces ¿qué necesito yo acá? vamos a mirar el valor predictivo positivo si recordamos para calcular el valor predictivo positivo yo tengo que dividir esto lo divido por esto ya tengo que dividir los verdaderos positivos en el total de pruebas positivos eso me generó un valor predictivo positivo de el 29.9 fíjense lo que decía la teoría el valor predictivo negativo no se afecta tanto como el valor predictivo positivo entonces vuelvo y le repaso siempre para que veamos la diferencia tuvimos entonces esta cantidad de pacientes y teníamos una prevalencia de punto nos vamos para la otra resulta que tenemos nuestra misma población 2.800.000 pero entonces aquí el número de enfermos ya fue de 800.000 por lo tanto vea esto como yo lo hice en una en un programa quien sabe que metí mal el dedo que me dio 806.000 o la metí mal aquí era 806.000 pero bueno no importa lo importante es que así es como se calcula entonces el valor predictivo yo tengo entonces este en el numerador y este en el denominador acá tenemos la prevalencia y aquí cuando nosotros dividimos valor predictivo positivo donde está acá aquí está el valor predictivo positivo fíjense que entonces de 29 que teníamos en una población donde la prevalencia de la enfermedad era muy bajita pasamos a una población con una prevalencia de la enfermedad que es la anterior se acuerdan que era de ya me olvidó a mí también era de .21% la prevalencia aquí la prevalencia de la enfermedad es de casi 29% entonces fíjense que apenas aumentó la prevalencia de la enfermedad nos aumentó el valor predictivo positivo por eso es que el sinónimo de estos indicadores que son para seguridad también es desempeño porque fíjense que en poblaciones con prevalencias bajitas el desempeño del valor predictivo positivo es malo mientras que cuando tenemos prevalencias altas el desempeño entonces de esta prueba es mucho mejor porque tiene un valor predictivo más alto quiero parar aquí para que me digan si me devuelvo en alguna cosa cómo vamos yo entiendo que es mucha información yo estoy tratando de hablar de espacio pero ustedes necesariamente van a tener que repasar esta presentación para poder que vuelvan y retomen en las cosas pero hasta ahora que quieren que les vuelva a mostrar cómo vamos hasta aquí bueno solo quiero asegurarme de que ahí están díganme que ahí están doctora por mi parte vamos bien gracias caro tú casi siempre me contestas muchas gracias porque es que acá dejo de verlos y solamente los veo cuando me hablan entonces bueno gracias María José bueno entonces vamos bien como les digo yo sé que es mucha información pero cuando ustedes la vuelvan van a leer ya va a ser más fácil y les sugiero que la lean lo más rápido posible porque uno entiende en la clase y ya no entiende nada si se demora para leer bueno entonces en resumen si la prevalencia es alta el resultado tiende a confirmar la presencia de la enfermedad si la prevalencia es baja entonces no cuando estamos hablando pues de los valores predictivos pero ya les había dicho que ni la sensibilidad ni la especificidad ni el elijo y retio varían con la prevalencia por eso es que son tan útiles los indicadores de validez vamos a ver un ejemplo en un estudio se los saqué de una publicación donde estaban hablando de precisamente de la utilidad de las razones de verosimilitud del elijo y retio y la verdad ellos explican toda la parte teórica y después muestran un ejemplo de un artículo que yo revisaba es de una revista radiológica entonces ¿cuál es el objetivo? evaluar viabilidad y desempeño de la angiografía por tomografía computarizada es decir el angiotac en pacientes y mire cómo escriben ellos tac no lo escriben tac sino que sé como yo lo saqué textual del artículo entonces en pacientes con hemorragia gastrointestinal vamos a ver cómo qué tan útil es entonces el angiotac para el diagnóstico de la hemorragia gastrointestinal ellos la población con la que trabajaron fueron 47 pacientes que habían sido remitidos desde urgencias para una colonoscopia entonces ellos pues obviamente hacían lo que tenían que hacer pero además le realizaron el angiotac y obviamente ellos pues en el ejemplo a lo mejor si vamos a la publicación original si está todos los criterios diagnósticos que ellos trabajaron como gol estándar porque cuando se trata de signos clínicos y de cosas a veces no es una sola prueba sino un conjunto de criterios diagnósticos entonces en el ejemplo ellos solamente dicen que se comparó con un estándar de referencia determinado por los autores porque acuérdense que igual a los pacientes les hacían colonoscopia y ellos pues clínicamente estaban identificando otras cosas entonces prueba tamiz angiotac resumen ¿qué tenemos aquí? la tablita de 2x2 entonces ellos tienen el resultado de lo que les dio vamos a irlo viendo despacito dicen resultados de 19 personas enfermas definidos por el estándar por el estándar de referencia mirenlo acá el estándar de referencia nos dice que hay acuérdense que eran 47 ellos en el estándar de referencia identificaron 19 enfermos y 28 sanos de esos 19 enfermos entonces la angiotac identificó correctamente a todos 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 fueron entonces verdaderos positivos de todos los enfermos la prevalencia de la enfermedad en esa población analizada fue de 40% entonces la prevalencia que nosotros encontramos en un estudio no significa la prevalencia de la población general porque fíjense que es una cosa muy específica son pacientes de urgencias que fueron remitidos a colonoscópico entonces es para esa población ahí la prevalencia fue del 40% como sabemos nosotros cuál fue la prevalencia aquí tenemos número de enfermos y pues aquí no está pero sabemos que el total de población son 45 entonces eso nos dice cuál es la prevalencia ¿qué pasa? en el subgrupo de individuos sin enfermedad o sea estos que el estándar de referencia determinó que eran sanos de un total de 28 sanos la angiotac detectó correctamente a 27 porque los descartó en cambio hubo uno que era sano y sin embargo la angiotac está acá fue positiva por eso aquí tenemos 20 o sea que solamente tenemos uno acá pero casi todos fueron verdaderos negativos aquí ¿qué tenemos? entonces simplemente es como para recordar la tablita para mirar lo que les dieron los indicadores la sensibilidad la especificidad y el valor predictivo entonces aquí ellos están calculando la sensibilidad por eso yo les mando a ustedes estas presentaciones porque así calculan así ustedes pueden practicar no solamente el cálculo sino la la interpretación entonces acá tenemos que habíamos visto que la sensibilidad era del 100% ¿por qué? porque 19 sobre 19 me da 100 o sea 19 correctamente diagnosticados como enfermos por la angiotac la especificidad la especificidad entonces acuérdense que este los verdaderos negativos sobre todo los sanos entonces dio punto 96 que quiere decir que la especificidad fue del 96% con respecto al valor predictivo positivo entonces tenemos 19 sobre 20 o sea que nos va muy alto dio 95% ¿qué significa? la probabilidad que un individuo tenga hemorragia digestiva dado que el resultado del angiotac fue positivo o sea que el valor predictivo es muy alto y el valor predictivo negativo fue también más alto fue de 100% la probabilidad de que un individuo no tenga hemorragia dado que el TAC fue negativo ¿por qué? porque es que acuérdense que todos todos entre los que fue negativa él identificó como negativos a todos por eso el valor predictivo negativo es de 100% o sea que de acuerdo a esto ese procedimiento diagnóstico que ellos hicieron es muy bueno bueno pero pues ellos lo que querían era demostrar la utilidad del light entonces volvemos a mirar nuestra tablita que tenemos acá LR positivo 10 con un LR negativo menor de punto 1 es altamente relevante esto fue lo que les dio a ellos les dio 25 el positivo les dio punto 0 4 el negativo que punto será 4 es menor que punto 1 entonces el LR positivo ¿cómo lo interpretaron en ellos? es 25 veces porque no sé 25 más verosímil que un paciente con una hemorragia gastrointestinal tenga un angiotac positivo que un paciente sin hemorragia tenga un angiotac positivo y lo otro es que el LR positivo obviamente a mayor magnitud pues es que este es como el límite que es muy bueno pero es que no es 10 es 25 a mayor magnitud permite confirmar con certeza la presencia de enfermedad y obviamente se complementa con el LR negativo en valor bajo aquí vemos que está por debajo de punto 1 esto es como cuando les voy a hacer una similitud como cuando nosotros calculamos una medida de asociación y calculamos el chi cuadrado si la medida de asociación nos dice que es asociación el chi cuadrado nos dice que hay diferencia significativa es lo mismo entonces no va a pasar que yo tenga un LR alto y tenga un LR negativo alto eso no va a pasar porque como son los mismos valores pero manejados de una forma distinta siempre se van a acompañar nos queda entonces un indicador que es la exactitud la exactitud diagnóstica les dije que realmente es el más fácil porque simplemente la proporción de pacientes correctamente diagnosticados o sea la probabilidad de que el test que se esté realizando esté haciendo una predicción correcta de presencia o ausencia de enfermedad aquí vemos un ejemplo de un estudio que yo les había mencionado que compara reproducibilidad del examen directo de ESES y la concentración de formulete y validez del examen directo de ESES para diagnóstico de parásitos intestinales el objetivo que ellos tenían mire todo lo que ellos querían evaluar entonces querían evaluar validez desempeño y esa actitud del coprológico con respecto a un gol estándar que ellos manejaron que fue la concentración en formulete el tipo de estudio entonces ellos hablan de simplemente es un estudio de concordancia de evaluación de pruebas diagnósticas 51 voluntarios la prueba también fue el examen directo la de referencia a la concentración en formulete en el análisis de información ellos solamente les voy a contar lo que ellos dijeron que hicieron en la parte descriptiva medidas de resumen o sea calcularon promedios medianos y calcularon frecuencias calcularon validez entonces con sensibilidad especificidad cocientes de probabilidad calcularon el desempeño con los valores predictivos calcularon la exactitud como la proporción de pacientes correctamente diagnosticados entonces fíjense que todo lo que acabamos de ver uno se lo puede encontrar todo en un mismo estudio bueno acá tenemos algunos de los resultados simplemente ellos hicieron esto por especies lo hicieron por grupos y le calcularon la sensibilidad y la especificidad a cada uno también entonces ellos calcularon los valores predictivos positivo y negativo y calcularon entonces los cocientes de probabilidad también cocientes de probabilidad positivo y negativo de hecho miren que fueron muy altos siendo el más alto para alimentos y calcularon entonces la exactitud ¿qué nos interesa acá? pues obviamente que los porcentajes de exactitud fueron muy altos 88.2 para la modemax tolítica etcétera etcétera para yardia por ejemplo fue de 100 para blastocystis fue de 96 entonces ellos dentro de las confusiones dicen que la exactitud para el diagnóstico de parasitismo intestinal de el coprológico es muy bueno para protozoos mientras que no para el mintos de hecho yo no coloqué el resultado del mintos porque no lo colocaron seguramente fue tan bajito que simplemente colocaron un guión o sea que eso nos corrobora lo que nosotros sabemos que la concentración en formulétero es necesaria para la identificación del mintos bueno esta es otra no lo voy a leer simplemente para decirles que uno cuando habla de pruebas diagnósticas no se refiere solo a pruebas de laboratorio aquí están evaluando escalas diagnósticas para apendicitis y ellos están comparando el examen clínico hecho por el cirujano lo están comparando con la escala de alvarado que es una que es una escala para para qué para hacer pues para aproximarse el diagnóstico de las apendicitis y los están comparando con otro que también es una escala que es la escala de censo entonces este ejemplo es solamente para que sepan que se pueden evaluar signos clínicos se pueden evaluar pruebas bioquímicas imágenes se evalúan escalas diagnósticas ahora ahora que pasa hemos hablado hasta ahora de muchos indicadores que se calculan para variables que son cualitativas existen varias formas de trabajar las pruebas que son cuantitativas solamente les voy a mostrar una que es la más frecuente que se llama la curva CORE CORE o ROG porque depende si no la estaba mirando en inglés o en español que es la que sirve para obtener puntos de corte en variables que son cuantitativas en pruebas que son cuantitativas ejemplos de pruebas cuantitativas ejemplos así básicos la glicemia el colesterol los triglicéridos entonces hay que buscar puntos de corte la curva es un gráfico que nos muestra distintos valores entonces es un gráfico que relaciona la sensibilidad y la especificidad pero él lo que hace es que saca un listado para cada valor y a cada valor le calcula la sensibilidad y la especificidad y eso lo grafica entonces yo por ejemplo obtengo un valor de 80 en una glicemia y él le calcula el 80 entonces él le calcula la sensibilidad y la especificidad obviamente tenemos que tener un estándar de referencia que es el diagnóstico de diabetes hechos por una cantidad de cosas bueno entonces ¿qué tenemos nosotros en esta curva? se supone que entre más cerquita esté esta esquina de arriba del lado izquierdo entonces el área se llama área bajo la curva es mayor si el área bajo la curva es muy grande significa que yo puedo obtener puntos de corte que me permiten acercarme al diagnóstico de una enfermedad entonces la probabilidad de clasificar correctamente la gente sana o enferma que selecciona al azar entonces ¿qué tenemos? que los valores van entre punto 5 y 1 ¿por qué? punto 5 es el azar es decir el examen que yo estoy haciendo tiene el 50% de probabilidad de que me haga el diagnóstico y el 50% de probabilidad de que no me haga el diagnóstico ahí no hay nada pero el máximo obviamente es el 1 que es el 100% se acepta un área bajo la curva que es esto que está aquí debajo esta es la curva este es el área bajo la curva entonces se considera como aceptable cuando es igual o superior a punto 7 el área bajo la curva porque pues es que si me da punto 5 no me sirve para nada esa prueba puede que sí puede que no pero ya a partir de punto 7 ya se va considerando aceptable obviamente entre más alta sea pues obviamente más aceptable será bueno esto sí es carreta de la de la curva simplemente es que los puntos que se unen ta 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 esto también es bueno esto no es carreta simplemente que cuando nosotros estamos buscando puntos de corte hay que ser muy cuidadosos porque si por ejemplo nosotros hacemos un punto de corte que nos puede dejar muchos enfermos por fuera o lo contrario hacemos un punto de corte que nos puede dejar muchos normales como si fueran enfermos por eso es que no es fácil buscar puntos de corte y esa es la razón por la cual cambian tanto las guías de práctica clínica y tanto las clasificaciones entonces cada año están cambiando los niveles de glicemia sobre todo las embarazadas eso es tenaz porque las pruebas para diagnosticar diabetes estacional cambian todo el tiempo porque están cambiando los puntos de corte por lo que les acabé de mostrar porque de pronto un punto de corte deja muchas que deberían estar o saca muchas que deberían estar con el ejemplo que les estoy haciendo de diabetes entonces podríamos obtener varios puntos de corte obviamente el resultado de una curva no es solamente la curva a uno le sale una tira llena de resultados entonces ¿qué pasa? yo les decía este para cada resultado hay un valor de sensibilidad y un valor de especificidad supongamos que tenemos un resultado de 90 él me está calculando para cada uno me dice la sensibilidad es del 99 pero miren la especificidad es del 44 miremos un valor de 150 la sensibilidad es de 49 y la especificidad es muy alta pero la sensibilidad es muy alta con un punto de corte en 120 la sensibilidad ya subió a 78 y la especificidad a 98 entonces ¿qué se hace? se hace una tablita de 2x2 casi que para cada punto de corte hay que hacerla eso no lo hace uno eso lo hace un programa y nos muestra entonces para cada punto de corte cuáles son los valores de sensibilidad y especificidad después ¿qué nos aparece? nos aparecen todas las sensibilidades y todas las especificidades para todos los puntos de corte aparece una así como está acá pero obviamente mucho más larga porque tenemos muchos pacientes entonces nos aparece los puntos de corte los valores de sensibilidad y los valores de especificidad aquí tenemos algo más ¿cómo calculamos nosotros el punto de corte? entonces hay varias formas pero es lo que es muy fácil yo tengo sensibilidad especificidad sensibilidad para cada punto de corte se calcula algo que se llama valor global ¿qué hago yo? sumar y dividir por 2 83 más 86 y miramos en cada de todas las sumas y divisiones por 2 ¿cuál es el mejor valor global? entonces fíjense que el mejor valor global 84.5 correspondiente entonces a una glicemia de 110 esto es simplemente una representación de dónde estarían esos puntos de corte y cuáles serían los valores de sensibilidad y esto no es especificidad esto es 1 menos especificidad que es lo que es acá entonces acá están aquí está el de 120 fíjense que es el que más que se acerca mucho a esa esquina superior izquierda así es como uno visualmente va mirando cómo son los puntos de corte chicos eso es todo yo esto que hay acá esto lo van a revisar ustedes solos en la presentación y es qué es lo que mira uno en general en la interpretación de un artículo de pruebas diagnóstico entonces más preguntas hasta aquí si no tenemos más preguntas entonces voy a dejar de dime nosotros los de revisión sistémica nos podemos caer con usted un momentico por favor sí entre otras cosas porque porque es que a ver la semana entrante tenemos ya no me acuerdo que tenemos ay esto es festivo cierto sí doctora ay dios mío entonces tenemos el festivo tenemos examen o sea que para el lunes de qué fecha es eso chicos esperense que yo tengo por aquí abierto o sea que para el 12 tenemos exposición de estudios experimentales y de revisión sistemática para el 15 tenemos lectura de metanálisis y de pruebas diagnósticas así que necesito que cuadremos las fechas de las asesorías necesito que se queden entonces los primeros que son los de los de que ya estudios experimentales y revisión sistemática necesito que se queden conmigo un segundito los otros pues muchas gracias por su participación yo no sé yo le escribo un correo no sé si de pronto le haya llegado ya le digo doctora en mi momento porque yo creo que yo recibí un correo tuyo pero antes de que recibió antes de que hiciéramos la clase o fue de quién alguien me escribió y yo dije pero es que no hemos llegado a la clase de metanálisis yo no te puedo decir todavía eso no doctora fue uno de ensayo clínico que de hecho le estábamos preguntando por la asesoría dado que ya miro listo Laura Marcela no mira que no mira que no 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 lo encuentro recuerda que mi correo es Ángela Liliana L que a veces escriben Ángela sí doctora ya acabo de notar que rebotó sí sí tiene toda la razón sí porque yo le creo mucho al correo de la universidad a mi hija más se me ha perdido un correo entonces pero lo que sí pasa con frecuencia incluso a mi hermana le pasó hace poquito es que yo te mando correos pero es como así ¿qué correo? Ángela Liliana yo no yo soy Ángela Liliana L ella me colocaba Ángela Liliana L entonces yo no en el correo soy Ángela Liliana L entonces es para Laura entonces si quieres pero me gustaría más que se quedaran tres de ensayo clínico sí señora si yo creo que es que mi duda también iba doctora que el 12 nosotros como tal no tenemos clase programada con usted entonces no sé como que no como que no tienen clase programada ah bueno no porque yo porque ¿de qué? ¿qué me dijiste? no he entendido yo tengo acá el 12 el 12 ¿qué fecha? el 12 perdón ¿qué día de la semana es? el 12 es un jueves ¿cómo así que no tenemos clase programada? ah de pronto el 12 es un lunes ah que estoy mirando estoy mirando no julio 12 ah sí señores es un lunes no pero yo si lo tengo acá en lo que en el acuerdo que hicimos lo tengo y yo lo mandé a la dirección de programa y todo y tenemos actividad lo que pasa es que miren hay una cosa que yo siempre les digo a ellos miren no confundan a los muchachos metiendo epidemiología ahí porque es que yo no dependo del bloque entonces yo siempre les digo no los confundan el horario nuestro es independiente de lo de bloque haya o no haya lo que sea de bloque el horario de epidemiología siempre está entonces por eso es que yo les digo a ellos no lo coloquen porque los muchachos se confunden muchas veces tenemos actividad común y corriente Laura si es que como yo no dependo del bloque entonces a veces se les olvida doctora usted recibió un correo pues se lo enviamos ayer preguntándole pues sobre la asesoría bueno si es ayer hoy por la mañana no recibí correo hoy por la mañana estoy preparando clases así que hoy no he mirado correo ah ok si fue anoche ah no entonces no he mirado correo bueno entonces si quieren quédense conmigo los que están pendientes de asesoría y pues los demás se pueden retirar doctora dime es que yo quería comentarle algo lo que pasa es que el parcial es el próximo jueves ¿verdad? el 8 nosotros algunos compañeros tenemos rotación por ejemplo en mi caso tengo en el sur y la rotación se acaba a las 11 es decir pues que no alcanzaría a llegar al parcial a las 11 porque pues tendría que pero lo que podemos modificar Paula es la hora pero la fecha obviamente no pero lo que ah si doctora la hora para que nos dé tiempo de alcanzar a llegar listo y será que si lo ponemos a las 11 y media o lo ponemos a las 12 si doctora pues un tiempo para que alcancemos a llegar si jueves 8 bueno entonces tranquila yo modifico la hora del examen y obviamente pues gracias doctora no entonces listo desde hoy quedamos en que ese día porque acuérdense que se tienen que conectar en jueves yo pongo el examen para arrancar a las 12 y ustedes se conectan no a las 11 sino a las 12 gracias doctora bueno bueno los primeros entonces que exponen son los de ensayo clínico y revisión sistemática quienes son nosotros doctora bueno cuando vamos a hacer nosotros doctora cuando vamos a hacer yo les digo siempre cuando tengo yo disponibilidad para la asesoría el miércoles yo creo que pero si claro ahorita me van a decir ustedes que el otro día tienen examen pero pues es que como todos no tienen que estar en la asesoría los de ensayo clínico están en una asesoría los de tal ¿cuánto nos demoramos en la asesoría? aproximadamente una hora y media entonces el miércoles doctora una pregunta bien no se puede el sábado no 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 o sea que tocaría el no si usted se me puede pedir un sábado que es puente muchachos no pues de pronto de pronto pues no sé pues o sea era una posibilidad a ver Kevin mentiras 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 hablando en serio ¿este sábado? sí doctora pero ustedes ya tienen listo el borrador ustedes Kevin ¿tú en qué grupo estás? ¿de qué estudio tenemos? revisión sistémica revisión sistémica doctora revisión sistemática 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 perdón bueno entonces si ya tienen el borrador súbanlo a la plataforma si lo hacemos el sábado sí pero temprano porque a mí lo que sí no me gusta porque yo ya el sábado tengo muchas cosas entonces si quieren nos reunimos a las 7 de la mañana ah bueno entonces ahí ahí se dio un problema porque tenemos rotaciones rotaciones doctora pero el grupo de ensayo clínico si podría porque nosotros ya lo tenemos listo sí señora entonces el sábado a las 7 de la mañana y trabajamos de 7 a 9 entonces nosotros el médico porque si no nosotros le hemos preguntado que el lunes pero el lunes es festivo el lunes el lunes no muchachos no como eso ocurre claro es festivo entonces sería el miércoles a qué hora doctora ustedes terminan clase a qué hora el miércoles ya miro el horario doctora una preguntita nosotros entonces le subimos ya el taller a la plataforma y el resto se lo consultamos ya en la asesoría ¿cierto? como tal la presentación porque yo siempre lo reviso antes de la asesoría porque es mucho más fácil yo llegar ya con cosas con cosas muy puntuales hay que hacer esto 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 y esto entonces sí súbanmelo por favor antes listo y les voy a pedir un favor a todos alguien del grupo me pone un correo electrónico no se les olvide ángelaliliana l arroba uniquind entonces cualquiera de ustedes me pone un correo y me coloca los correos de los compañeros para yo poder programar la reunión en web entonces me recuerdo eso y me recuerdan cuando vamos a hacer la asesoría entonces la del sábado la vamos a hacer a las 7 de la mañana que es la de ensayos técnicos pero me recuerdan en el correo nosotros por favor para programar la asesoría el sábado a las 7 de la mañana y somos tales y me colocan los correos para deucubirtual y Kevin entonces ustedes también hacen lo mismo entonces ¿de qué quedamos todos los miércoles? pues es que la clase puede terminar a las a la 1 o a las 2 entonces sería después de las 2 pero si no sé si es posible sí claro claro a las 2 de la tarde entonces la podemos hacer listo doctor igual nosotros le mandamos el correo para entonces me mandan el correo nosotros somos tal vamos a revisar revisión sistemática acuérdense no me pueden mandar no me lo pueden poner en la plataforma el miércoles porque no lo alcanzo a revisar me lo tienen que poner desde el martes para que cuando lleguemos a la asesoría yo ya tenga pues cosas muy concretas para decirles entonces me lo suben en la plataforma y el miércoles nos vemos a las 2 ¿hay algún otro grupo fuera de orden? una pregunta ¿se lo subimos a la plataforma todos o solamente uno? no uno nomás uno nomás porque yo sabiendo quién es yo con eso saco las notas ¿qué les iba a decir? ¿hay alguno de metanálisis sacado de pruebas diagnósticas o solamente están los demás? no bueno porque con ellos tenemos que cuadrar asesorías también rapidito porque es que ya yo ya me despendí o sea yo ya no voy a dar más que las muchachas ahorita si les toca Claudia ¿cuál tienes tú? pero tenemos metanálisis listo cuadrimos de una vez la asesoría ustedes pueden hacerla la semana entrante por ejemplo porque es que yo la semana entrante ya no tengo grupos de clínica la podemos hacer el viernes por la tarde viernes ¿eso qué es? como nueve viernes nueve doctora una pregunta era para preguntarles a qué tema entraban para el parcial el jueves es todo lo de método epidemiológico y estudios primarios menos los ensayos clínicos entonces método epidemiológico acuérdense que vimos todo lo de causalidad que yo a veces les hago preguntas y veo que no lo han repasado y es vital que lo estudien porque ahí es donde se van a acordar bien del manejo de la tabla de dos por dos de las características de la causalidad que yo siempre les pregunto y están entonces estudios descriptivos estudios analíticos los estudios de corte transversal porque en el último examen entra todo pero pues ya para el último examen obviamente entran ensayos clínicos entran todo lo demás pruebas diagnósticas metanálisis estudios secundarios sino que no quiero entrar ensayos clínicos porque no han hecho la exposición entonces por eso todo menos ensayos clínicos método epidemiológico nada de infección hospitalaria solo método epidemiológico ah bueno doctora muchas gracias o sea la clase del jueves y la de hoy no esas se dejan para el tercer no para el tercer parcial pero recuerden muchas gracias doctora acumulativo bueno entonces claudio no me contestaste tú me dices que tienen metanálisis entonces cuando hacemos la asesoría otra pregunta es si de pronto se puede antes es que el viernes ah es que no vi el chat no vi el chat sí señora antes dime cuándo si quieres el miércoles entrante claro claro claudia porque yo puedo trabajar con el grupo de revisión sistemática de 2 a 4 y con ustedes puedo trabajar miren yo les voy a decir una cosa es tan parecido lo de revisión sistemática y lo de metanálisis que incluso podemos trabajar juntos de hecho yo hice la asesoría de coorte y de casos y controles al mismo tiempo porque eso les permite también a todos mirar cuál es la diferencia entre los dos diseños para que mejoren la exposición entonces claudia si pueden entrar a las dos yo prefiero que entren juntos porque además si ustedes ya vieron la guía para hacer la revisión crítica ya se dieron cuenta que es la misma guía para los dos entonces ustedes verán pueden entrar a las dos y obviamente es mucho más fácil cuando ya entremos yo empiezo con el de revisión sistemática y ya cuando siga con ustedes va a ser mucho más fácil porque van a tener cosas mucho más claves porque acuérdense que la primera parte del metanálisis es la revisión sistemática las exposiciones claro que sí por ahí me están preguntando que si las exposiciones entran claro que sí porque les he dicho desde el principio una exposición es una clase porque ustedes han visto todas las exposiciones que sus compañeros primero que todo hacen un repaso del tema y después hacen la lectura del artículo entonces claro que sí entran las exposiciones obviamente yo no les voy a preguntar venga que decía la tabla uno obviamente no pero si yo les voy a preguntar cosas puedo utilizar esos ejemplos de las exposiciones para decirles esto que quiere decir que calcularon esto para qué sirve bueno Claudia entonces tú por favor haces lo mismo me mandas un correo recordándome que ustedes son los de metanálisis suben el borrador a la plataforma y me mandas los correos del club virtual de todos porque si no a mí se me olvida yo veo las cosas en el correo y yo haciendo tareas pero si no a mí todo se me olvida bueno muchachos si hay alguna otra pregunta y si no para que vayan a almorzar me le dan saludos a los que les toca pruebas diagnósticas que no se quedaron porque con ellos pues hay que mirar también qué fecha porque la fecha de la exposición es el mismo día del metanálisis gracias doctora gracias doctora chao chao hasta luego chao 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 chao